Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Tauro, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 30 al 5 de junio. Esto para ser Luna Ascendente y Venus en Tauro. Y si eres la personita de Tauro y estás acá queriendo saber de Tauro, dulzura, voltea la tortilla, eres tú que estás acá preguntando por Tauro. Son tus energías, no lo vayas a tomar personalizado. Si yo digo, Tauro tu personita X, pero fue Tauro a ti. Tú solo mi amor, pon las piezas en donde van, porque tu historia con Tauro solo tú la conoces. Recuerda que si quieres una lectura privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono, me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram, que con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas, los precios, cómo la realizo, todo Tauro, lo que tú necesites saber, sobre ella. Vamos a ver, mi amor, qué mensaje te dan a través de un número. Puede ser una letra, Tauro, o un signo del Zodíaco, mi vida. Vamos a ver qué mensaje te quiere entregar tu ángel guardián. Alcancé a ver el número 9, Tauro, la letra M, el número 444, el número 999, se te repitió. La letra M, la estoy alcanzando a ver ahí una vez más, y el número 44. Ahorita vimos el número 444, y ahora estoy viendo el número 44. O sea, si estás viendo una diarrea de ese número de dulzura, pues ve, búscalo. La letra G, la letra M, el signo de Leo, la letra B, y te cayó la letra W. Esas iniciales, Tauro, pueden resonar con el nombre o el apellido de tu persona especial. Vamos a ver, mi corazón, qué ángel te acompañará en esta semana del 30 al 5 de junio. ¿Y qué mensaje te quiere entregar este ángel que te acompaña en esta semana? Se cayeron un chorro, pero se volteó esta. ¡Guau! ¡Haz de tierra! El ángel Uriel, mi amor. Es tu elemento, tierra, Tauro. O sea, vas a estar muy en tu elemento dulzura. Y esto me habla de nuevos inicios. Esto puede ser laboral o en una relación, Tauro. Pero si es en una relación, es algo muy sólido. Es un compromiso. Es un matrimonio. Es el casarte. El vivir junto tú y esta persona. Si es en un trabajo, mi amor. Es la solidez. Que ya ese trabajo es tuyo. Es un trabajo que va a dejar bastante dinero. Y si es tu propio negocio, mi vida. Pues prepárate, dulzura. Porque el abrir la puerta de tu propio negocio, mi corazón va a traer una prosperidad muy buena a nivel económico. Porque el haz de oro, mi amor, es un triunfo. Es algo conseguido. Es un logro. Es un logro. Por eso en el amor representa o mudarse junto, casarse, mi corazón, o un compromiso que te hayan pedido matrimonio, dulzura. Y vuelvo y te repito. Si es en un trabajo, representa, mi amor, un nuevo trabajo donde vas a ganar muy bien. O si es un trabajo que ya está, la renovación de un contrato, ascenso, cambio de puesto, mi corazón. El haz de oro es una maravillosa carta. Y el mensaje que te entrega el alcángel Uriel a través del haz de oro es Nada, nadas en la abundancia. Una empresa comercial prometedora. Documentos o contratos importantes, lo que yo te acabo de decir. O abrir la puerta de tu propio negocio. O sencillamente, dulzura, renovar el contrato en la empresa donde tú estás. O un matrimonio o un compromiso. El mudarnos junto. Si ya tienes a esa persona y ya están casados, el comprar una casa. El comprar una casa, Tauro. Vamos a ver, mis corazones. Hoy estoy trabajando con el tarot de los amantes. Tarot maravilloso que acabo de adquirir. Hace mucho que lo quería y no había logrado dar con él. Vamos a ver. En un pasado cercano, energía de la personita especial de Tauro hacia Tauro. Reprimiéndose. En este momento. ¡Guau! ¿Qué hará? Perdón. ¿Qué le impide a él o a ella venir hacia ti? Trabajo. Esta persona está muy centrada en lo que tiene que ver su vida económica. No sé si él o ella acaba de abrir, es dueño de su propia empresa o acaba de adquirir su propia empresa. Le está yendo muy bien. Trabajo en equipo. O sea, el Tres de Oro me habla de trabajo en equipo. Y le está yendo muy bien. Que entra a su vida, lo quiera él o ello o no. ¡Uy! ¿Qué hará esta persona? Vamos a poner esta carta aquí porque este de acá, porque era la última pregunta y la hice. Esta persona toma una decisión y se comunica contigo. ¡Guau! Mira debajo del mazo, rey de copa. Para los Tauro que estén iriando con alguien de cáncer, Scorpio Pitzin, también tengo aquí, mi amor, de aire y también de tierra como tú, Tauro. Por esta persona, mi amor, se está reprimiendo. Esta persona no te está demostrando los sentimientos que tiene por ti. A lo mejor nunca lo ha hecho, pero Tauro, él o ella, se está sacrificando. Está sacrificando este amor porque está muy centrado en lo que tiene que ver su vida económica. Para él, para ella, el reprimir los sentimientos que tiene por ti está representando un sacrificio. Porque en este momento, ¿cómo está tu persona especial? Sacrificio. Esta persona se está sacrificando, Tauro, donde está. O sea, él no ir hacia ti. Para él, para ella, es un sacrificio. Ajá, Juana, ¿y por qué no llega? Mi amor, cada quien tiene sus razones del porqué de las cosas. Y debemos respetar eso. ¿Cómo logramos respetar eso? Poniéndonos en los zapatos de esa persona. ¿Qué le impide a él o a ella venir hacia ti? Trabajo. Está muy concentrado. No sé si él es líder de algún equipo en alguna empresa o sencillamente esta persona tiene su propia empresa. Le va muy bien. Le va muy bien. Pero a lo mejor esta persona no se siente listo económicamente para tener una relación. Y está ahí mi vida, queriendo lograr sus sueños a nivel económico. Lo bueno es, la cosa no es cómo empieza ni cómo termina. Porque, ¿qué hará? Rey de espada. Esta persona se comunica contigo, dulzura. Esta persona habla contigo. Viene a aclarar cosas contigo. Que entra a su vida, lo quiera él o ello. No, dos de oro. El dos de oro habla de equilibrio, Tauro. De tomar una decisión. Quiero estar bien contigo. Quiero que estemos bien. No sé por qué me dicen la palabra. Quiero que estemos bien. Es lo que me dicen. No le voy a agregar más nada. Solo me dicen eso. Quiero que estemos bien. No sé qué ha pasado entre tú y tu persona especial. Que él, ella quiere que ustedes dos estén bien. Vamos a ver qué más te dicen de tu persona especial, dulzura. Y esta decisión que él tomará, ella tomará con el dos de oro. Wow. Viste, tiene que ver todo con su vida económica. Ha estado trabajando. Ha estado a la defensiva contigo. Porque está muy centrado en su vida económica. Este hombre, esta mujer, está sembrando. Ha sembrado. Ha sembrado. Y el seis de oro. No sé si es que tu persona especial es pobre. O fue pobre. O su economía no está muy buena. Y él o ella está centrado. Porque el seis de oro me habla como de miseria. No de miseria, sino como de tener lo mínimo. Como lo esencial para vivir. Entonces, él o ella está trabajando duro con este tres de oro. Está trabajando duro porque quiere una vida terrenal estable. Y todos queremos eso. Y es lo que ha estado defendiendo. Es la posición que él o ella está defendiendo. Quiero tener una buena estabilidad económica. Y si quiero tener una buena estabilidad económica, debo de trabajar duro. Estoy trabajando duro. Estoy sembrando para mañana obtener mi cosecha. Por eso he estado tan a la defensiva contigo. Por eso no te he dejado pasar. Porque quiero una victoria en mi vida económica. Quiero ser un hombre y una mujer próspera. Quiero estabilidad. Entonces, ¿qué carta me quedó a mí debajo del mazo? ¿Qué me habla, Tauro? Cuando yo tenga una estabilidad, que yo sea este rey. El do de basto es un rey que ya se siente listo. Tiene el mundo en su mano para tomar acción. Yo voy por ti porque quiero que estemos bien. Y si esa persona ya está aquí, mi amor, en la siguiente semana. En los siguientes meses, viene hacia ti tomando una decisión. Porque quiere que estén bien. Son dos, dos. Y dos, dos que son maravillosos. Dos de basto, dos de oro. Esto me habla de quiero estar bien contigo. Quiero una estabilidad contigo. Y esto, estoy listo para esta estabilidad contigo, Tauro. Estoy listo para tomar acción hacia ti. Me siento una mujer segura de ya tener una estabilidad. Contigo. Vamos a ver, dulzura, qué te dicen a ti sobre estas energías de tu persona especial. Esto es para ti, Tauro. Te dicen que no. A lo que sea que te estés preguntando, te vas a recuperar. Viene éxito para ti, Tauro. Te lo dije, mi amor, con esta haz de oro. Es el mensaje que te dieron los ángeles, mi amor. Viene un gran éxito para ti. Si es que ya no estás viviendo ese éxito, Tauro. Felicidades para mis amadísimos Taurinos. Déle un chance. Te dicen, esta persona, mi amor, toma acción hacia ti. Déle un chance. Llamando a tu alma gemela. Tus oraciones, tus visualizaciones y tus afirmaciones te van a ayudar a atraer a tu alma gemela, Tauro. Y perdonar a la familia, mi amor. Vamos a ver el mensaje de tu ángel guardián. Qué mensaje de amor te dará tu ángel guardián. Cambie los cristales por el mensaje con el oráculo de tu ángel de la guarda. Este oráculo, mi amor, se llama así. Oráculo de tu ángel de la guarda. Vamos a ver qué mensaje te da para esta semana, mis amadísimos Taurinos. Para dejar descansar un poco el de lo cristal. Relajación, Tauro. Tú tranquilo, el universo nervioso, cielo. Tienes todo el tiempo que necesitas para realizar tus deseos. Coloca las manos dulcemente sobre tu corazón y permite que tu respiración te guíe hacia un espacio de paz interior. Imagina que te bañas con una luz dorada que fluye del corazón eterno de Dios. Yo, tu ángel de la guarda, estoy contigo. Déjame entrar en tu corazón. Lograrás mucho más cosas si te concentra en lo más importante de la vida. El amor. Tauro, qué bella mensaje. A mí me encanta. Ahora, este oráculo me tiene enamorada porque esas cartas tienen unos mensajes maravillosos que a cualquiera le sube el autoestima. Por eso lo compré, mis amores. Porque yo quiero que los videos, cuando ustedes vengan a ver mis videos, mi amor, ese autoestima de ustedes dos, de usted, bueno, de ustedes dos, tuya y tu persona especial, Tauro. Pero de ustedes, mis amores, mi Tauro es hermoso, se eleve, se eleve al cielo, mi vida. Se eleve al cielo y te ayude a sanar mi corazón. Sobre todo, sanación, mucho amor, mucha luz. Yo quiero que tú encuentres mucho amor y mucha luz en cada uno de mis videos. Porque eso, Tauro, eso te va a ayudar a sanar, dulzura. No hay nada más sanador que el amor. Nada más sanador que el amor. ¿Algo te quieren decir que te estoy sacando esta vaina una vez más? Porque iba a coger esto. Y me emocioné, coño, tanto que cogí. Pero, mi amor, me dejo guiar. El número 11, cielo. Es el número que representa el despertar espiritual. Es el número que representa las almas y llamas gemelas. Es el número que representa la unión. Son nuevos inicios. ¿Qué te diría tu persona especial si pudiera en este momento, Tauro? Ya tengo que cambiar los papelitos, ya tan viejito. Lo que más deseo es abrazarte, besarte y no soltarte nunca. Esta persona, mi amor, viene queriéndolo todo contigo, mi corazón. Porque, porque lo ella, mi vida, en un futuro muy próximo, se sentirá listo, lista para estar contigo y darte esa estabilidad que tal vez tú tanto le pedías a esta persona. Tauro, cielo, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, mi amor, dale like. Si no, mi vida, déjalo pasar, que ya vendrá otro Tauro que lo recogerá. Te recuerdo, amor, que si quieres ir a mi cuenta de Instagram, debajo del video, yo te voy a dejar el link de mi cuenta. Sé que te va a gustar el contenido. Estoy subiendo interactivo. Subí ayer, hoy acabo de subir uno también por si quieres ir a verlo. Tauro, dulzura, así que mi vida, ve por allá. Luna Débora 1, solo baja al video, te vas a topar con el link de mi cuenta y le pica y ya estará ya. Y si quieres una lectura privada conmigo, pues debajo del video está mi número de teléfono. Me envía su mensaje por WhatsApp o Telegram Tauro, que con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas, mi amor. Pero esta es general. Quiero que recuerde eso, que tome eso en cuenta. Dale like, pícale a la campanita, suscríbete, bye mi corazón. Recuerda escribirme por WhatsApp o Telegram para decirte los precios y cómo realizo mis lecturas. Bye mi amadísimo Taurino.